¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Oigan, ya sé, me están viendo con la misma playera, de hecho acabo de terminar la reacción a Certico, qué lindo Certico de tapón, este, que me encantó, por cierto, ya, pues, ustedes ya vieron el video, y de verdad, terminé de grabar y me quedé con muchas ganas de quedarme en la cámara, dije, ¿por qué limitarme? ¿Por qué limitarme, amigos? Entonces, aquí estamos, dije, se me ocurrió, este, hacer un video reaccionando a sus comentarios, les voy a platicar, intento siempre leerlos, pero gracias a Dios siempre son muchísimos y, pues, no alcanzo a leer todos, entonces, un video que tenía mucho pendiente de leer sus comentarios es el de Represento, mexicano reacciona a Represento, fue un video, pues, que les gustó mucho, que a mí me encantó la canción, o sea, de verdad, demasiado, may, esa cosa está, uff, que promete. Y, amigos, este, pues, dije, voy a leer los comentarios, dije, ¿por qué no lo grabo? Tengo muchas ganas de grabar más y más, y dije, oye, pero, ¿no te vas a cambiar? Dije, César, ya hay mucha confianza en, entre mis hermanitos suscriptores y yo, ¿no? Que, por cierto, si no estás suscrito, amigo, ¿qué pedo? O sea, ¿qué esperas? Inscríbete, digo, suscríbete, aquí mismo es totalmente gratis, suscribirse, dale like a este video, siempre comenta, adelante, es tu canal, tú pásale, May. Pues, nada, vamos a empezar a leer sus comentarios de Represento en especial. Vamos a leer y los voy a saludar, voy a aprovechar, ¿está bien? Dice Valeria González, ¿soy la única que está enamorada de este May? ¿Qué mexicano tan pura vida eres? Completamente bienvenido a nuestro país. Mil gracias, Valeria, mil, mil gracias. Dice Catherine, sí, yo también, por dos. Siempre lo veo y quiero abrazarlo. Ah, pues, mil gracias, mil gracias por sus mensajes, legal que sí, dicen por acá. Muchos, mil gracias por su cariño, de verdad. Dice, si este May, siendo un mexicano, lloró, ahora imagínese, para los que no estamos en Costa Rica, esta canción es un golpe de nostalgia descomunal. Que tú, Ana, es que un mexicano siento lo mismo. Pura vida, May. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte los que... Pues igual, las personas que andan en otro país buscando un mejor futuro. Oye, esta frase me la comentaron mucho y siento que tiene un trasfondo que no conozco. Dice, si a usted le dio sentimiento, imagínese a nosotros. Lloremos juntos, papi. Eso de llore conmigo, me lo pusieron mucho. A ver, escríbame a alguien aquí. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Esa. Y luego también la de somos potencia mundial, papá. Son cosas que, o sea, me gusta leerlas, pero de esas como que cuando te ríes y no entiendes el chiste, pero aún así te dio como gracia, pues me pasa, güey. O sea, como que me gustan esas frases y hasta me atrevo a decir que las entiendo, digamos, pero no conozco realmente el trasfondo de esta frase. Dice por acá otro comentario de Kenya Ruiz. Saludos, amigo. Dice, May, literal, sos un tico más. Regresé el video para volver a ver tu reacción. Es que es increíble y muy satisfactorio para todos los ticos ver que te emocionen los logros de nuestro país. Está de más decir que más que bienvenido a nuestro país y no se preocupe, mi hermano, que no lloro solo. Un tico más. Fíjate que ahí les va la historia. Cuando grabé este video, de verdad, me acuerdo, a ver, hace, digo, grabé el video, lo he visto después un par de veces y no recuerdo bien, pero hay una parte donde esta nadadora olímpica, que no recuerdo su nombre, sale. En cuanto sale ella en pantalla, ahí, híjole, empecé a frustrar mi llanto, de verdad. Ahí dije, no, 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 no llores, no llores, no llores. No sé por qué yo tengo, yo soy así. O sea, yo tengo ese ese rollo de que no me gusta que la gente me vea llorar, ¿no? Entonces, cuando empecé con ese video y luego sale la chica y empiezan a decir como que, bueno, a mostrar de la selección y luego esta persona que fue a la NASA y no, 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 me empezó. Y ya, me ganó, me ganó. Y fue algo que intenté frustrar, ¿no? Que intenté reprimir ese llanto. ¿Quién lo diría, no? Y pues me solté. Y pues nada, me dio mucho sentimiento. Sí, en efecto, como dices, me dio sentimiento el hecho de ver cómo nos cuesta a todos los latinos el doble, todas las cosas, ¿no? De repente y qué rico que aún y eso somos grandes, somos potencia mundial, papá. Dice Javier Agüero, saludos a Javier. A partir del primero de octubre reanudan los vuelos de México-Costa Rica. Así que ya puedes ir alistando maletas y te vienes a conocer. May, me encantaría. El tema que el COVID está muy fuerte. En efecto, ya abrieron, tengo entendido que sí abrieron las fronteras, pero hermano, de verdad te juro que no me he querido arriesgar a comprar los boletos porque es un gasto fuerte para mí. La verdad es que no tengo el dinero como, ah, compro los boletos y si se cancelan, no hay bronca. Me sobra el dinero. La verdad es que no. Entonces, para mí sería un gasto y luego hay mucha probabilidad de que esto no cese hasta quién sabe cuándo. Entonces, no me quiero arriesgar hasta que ya estemos del otro lado, güey. O sea, que digamos, güey, ya alarmamos, estamos en amarillo durante tres, cuatro meses, ya estamos casi por entrar al verde y en Costa Rica está muy bien todo el rollo. Órale, va, vamos, porque no quiero poner en riesgo a ustedes y no quiero ponerme en riesgo yo, ¿sí? Entonces, todavía no he comprado los boletos y quiero ir. Es uno de mis planes, es uno de mis sueños. Espero algún día. Y pues nada, amigos, yo haré el esfuerzo de verdad económico por ir y ojalá y eso pase algún día. Pero bueno, vamos a seguir leyendo sus comentarios, amigos. Me emociona mucho leerlos, de verdad no saben, no saben cómo me llenan. Dice Andrea Valverde, los estoy leyendo así al azar, ¿eh? César, primero, te amo, May. Gracias, gracias. Segundo, el Cruz Azul, ah, te creas. Segundo, si vienes a Costa Rica, tenés un tour asegurado en mi bella provincia de Cartago. Un abrazo y pura vida. Andrea, ¿estás aquí? Este, ya, ya amarradísima, ¿eh? De fijo. Y pues sí, lo he aceptado, yo he aceptado. Bueno, mira, aquí dice María, somos potencia mundial, papá. Gracias, César, está de poca, como dicen ustedes. Ay, no, a ver, tiempo, María. Aquí nadie dice está de poca. Perdóname por la rosa de Guadalupe. Una disculpa a todo el mundo por la rosa de Guadalupe, porque ahí dicen está de poca, está de 10, do del 1, más bien, dice, ¿no? Güey, eso nadie lo dice, ¿eh? O sea, a ver, y tampoco, no todos los mexicanos hablamos como en las novelas. No, 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 amigos. Pero bueno, lo entendí, está de poca. Bueno, está de poca. Valoramos mucho cuando hablan también de nuestro hermoso país. Somos un país muy orgulloso de todos los que nos representan de una u otra manera. Viva Costa Rica. Qué bonito mensaje. Mil gracias. Mil, mil gracias. Bueno, voy a leer otro mensajito. Último, ¿no? Último, ya para irme. Voy a hacer un live en este instante, terminando de grabar este video en Instagram. Si no me sigues en Instagram, bueno, pues tú te lo pierdes, porque ahí platicamos mucho, canto, les bailo. No, no sé qué, no bailo, no bailo. Pero sí les canto y contamos muchas historias muy padres. Así que sígueme en Instagram. Dice por acá, Vera Violeta Jiménez, un abrazo. Vera, saludos. Eres un ser humano extraordinario y respetuoso. Gracias de la diversidad cultural que enriquece nuestro hermoso mundo. Gracias por sensibilizarte y disfrutar como un tico más. Estas notas, estos triunfos y lo que nos toca... Ah, no, perdón. Y los que nos toca hasta el tuétano de los huesos a los ticos y en especial a los que vivimos fuera. Insisto, ¿no? Bendiciones y sigue adelante, transmitiendo tan buenas vibras en tiempos donde el mundo lo necesita tanto. Qué bonito mensaje, qué bonito mensaje, Vera. Lo aprecio mucho, de verdad. Mil gracias y te mando un abrazo. Ojalá y muy pronto puedas volver a tu tierra. De verdad que sí es lo que deseo porque la tierra... no hay como la tierra de uno. O sea, de verdad, híjole. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y no, 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 no. Mis respetos para los güeros, ¿no? Pero la verdad es que mi México... Hay una frase acá que se dice, como México no hay dos, estoy seguro que como tiquicia tampoco hay dos. Entonces, un abrazo, un abrazote. Y ya me prendí, voy a leer otro. Último más, al azar. Olman Alberto Rivera Valverde. Saludos a Olman. César, no tienes por qué disculparte. Ah, porque lloré. Ok, aquí todos te acompañamos con lágrimas a flor de piel. En tu caso, nos da una gran satisfacción ver que compartas sentimientos similares a los nuestros. Eso me lo dijeron mucho y me ganó, de verdad, muy, muy fuerte. Dice, nota por justicia al autor. Ah, ok. Dice, tema original fue presentado por primera vez en el festival de la OTI en el 85. Y la autoría corresponde a Lau Buriel. Y fue interpretado por Juan Manuel Lebrón. En Costa Rica grabado por el grupo Marfil. Interpretado por Omar Gauna. Órale, súper bien. Y qué chido, insisto. Aquí el tema es que nos hacemos muy fuertes con la información. Gracias a Olman que escribe esto. Y pues sí, qué padre, ¿no? Qué padre. No sabía que había sido como un cover. Entonces, oye, siempre digo, último comentario, ¿no? Y estoy nada más leyéndolos por acá. Dice otro, por ejemplo. ¿Qué calidad de ser humano eres, César? Muchas gracias. Dice, te quiero sin conocerte. Híjole, esto me lo han escrito mucho y si siento algo aquí adentro... Híjole. Muy bello, muy, muy bello. De verdad. Gracias, Maribel. Dice, mil gracias por identificarte tanto con mi amada Costa Rica. Que Dios te bendiga. Pura vida, hermano. Pura vida, Maribel. Ok. Yo aguantando las ganas de llorar, luego no pude. Así yo se los juro que intenté no llorar porque no me gusta que la gente me vaya a llorar. Así soy. ¡Guau! ¡Qué bonitos mensajes! Amigos, gracias. Este, lloré conmigo, papi. Dice por acá. Sí, sí, sí. Ese mensaje lo vi mucho. Gracias, de verdad. Qué contento me siento de haber coincidido en esta vida con ustedes. Dios me los bendiga. Costa Rica es un gran país. Me he enamorado hasta los huesos de ese país. Muchos al principio me decían, César, ¿qué no te gusta México? México me encanta, lo amo. Yo doy mi vida por mi país, Simón. Sí, es cierto. Yo amo el mío, lo amo. Pero eso no me impide gozar de cosas tan chivas, como dicen ustedes, tan tuanis, de otro país. En este caso me ha pasado con Costa Rica y nunca en la vida me había pasado con otro país. Y, híjole, dudo mucho que me pase con otro país. La verdad, la verdad. Nada. Gracias, amigos, por estar acá. Te gustó el video, dale me gusta. Comenta aquí tu parte favorita, comenta lo que tú quieras. Voy a leer tu comentario. Mil gracias. Que Dios te bendiga. Pura vida. No seas tonto, May. Esa frase me la enseñaron hace poco. Bye.